En realidad, nosotros la hora de velatorio es la hora que decide el familiar. En este momento, desde que arrancó la pandemia, bueno, fuimos transitando muchos cambios, pero bueno, hoy por hoy la modalidad es la que algunas cosas veníamos obteniendo desde el 2020 y otras, en el tema del horario, si vos me preguntas específicamente, es el horario que decide la familia para realizar la inhumación. Bueno, antes estábamos hablando fuera de aire, ¿no?, sobre cómo era la modalidad cuando todo inició y todo empezó, se sujetaron, digamos, y se acotaron mucho los tiempos. Sí, porque en el 2020, a esta altura, bueno, había una disposición del gobierno nacional donde se prohibían los velatorios y, bueno, nosotros, gracias al consenso del municipio, que velando también por la salud emocional y psicológica de la gente que pierde un ser querido, solicitamos al municipio, aunque sea nos habilite, en unas horas permitirnos la velación. Y así que eso fue prácticamente inmediato que, bueno, que el municipio dispuso la habilitación de los velatorios por tres horas. Me gustaría, además, que nos cuentes, en este mes tan especial, ustedes han decidido tener una deferencia con sus asociados. ¿De qué se trata lo que, obviamente, están teniendo para todos ellos? Sí, nosotros, bueno, este viernes cumplimos 61 años y, bueno, decidimos hacer un sorteo con todos nuestros asociados, bueno, que se trata, los premios son órdenes de compra y, bueno, participan todos nuestros socios de todas las zonas que están afectadas, sea Crespo, Ramírez, Aranguren, Hernández, todos los afiliados a la empresa. Bueno, ¿la propuesta incluye qué forma de participación? La participación es inmediata solamente por ser socio, o sea que no hay nada que tenga que hacer, el socio solamente tiene que tener su cuota al día, que eso lo vamos a verificar al momento del sorteo. Es la única condición para participar. ¿Qué es lo que van a sortear? Lo que se sortea son órdenes de compra, tres órdenes de compra, agradecemos también a los comercios que se han sumado a esta propuesta, que es Autoservicio Cláuser, Alfa Hogar y la óptica expresión visual. Y los premios consisten en una orden de compra de 10.000 en Autoservicio Cláuser, una orden de compra de 8.000 en Alfa Hogar y en expresión visual, una orden de compra por 5.000 pesos. Bien. Bueno, hablemos un poquito de la historia. ¿Cómo empezó esta empresa? ¿Y dónde? La empresa, su origen es aquí en Crespo y bueno, el fundador es Alejandro Linn, mi abuelo. Y bueno, en ese entonces no se contaba con un espacio donde velar a los fallecidos. Así que así nace, viendo esa necesidad. ¿En este caso, en este espacio donde estamos ahora o tuvieron otro lugar previo? No, este 25 de mayo es donde arranca que él, una parte de su domicilio, la adapta para prestar ese servicio. Y bueno, así fue evolucionando. Con el tiempo se incorpora mi papá, Oscar y bueno, hoy en día estamos también abocadas a la empresa Alejandra y yo. O sea, una empresa familiar. Sí, sí, una empresa familiar que ha transcurrido durante 60 años y bueno, que viene evolucionando y con ganas de seguir haciendo más cosas por nuestra comunidad. Indirecta y directamente tiene cuánta gente trabajando. Y alrededor de, justo estábamos hablando recién, pero ahora son alrededor de 35, 40 personas trabajando en todo lo que es la zona. Hay personal que está abocado a distintas funciones y también contamos con la gente autónoma, que es de cobranza, pero que también los tenemos como parte de la empresa. Claro. Bueno, y ustedes en este momento cuentan con servicios, con salas, ¿en qué lugares? Nosotros tenemos, bueno, el complejo velatorio aquí en Crespo y después tenemos salas en Ramírez, tenemos en Aranguren y tenemos en Hernández. ¿Está pensado poderse irse proyectando en la zona? Y bueno, esas son oportunidades que se van dando. Nosotros siempre estamos abiertos a las distintas posibilidades, a las alternativas. Bueno, siempre con los valores de base que dejó su fundador y adaptándonos a los cambios y a las necesidades del momento. ¿Cuál es la promoción vigente, digo, para aquellos que hoy están viendo la nota y que están pensando en sumar justamente a su grupo familiar o a su vida personal este servicio? Sí, les pedimos que se acerquen para una atención integral y que podamos también poder explicarles la cobertura de Cepelio. Es nuestra base, pero después hay muchos beneficios adicionales. Inclusive estamos con la nueva empresa que es Lean Servicios, donde ahí encontramos más ayuda para lo que es hoy el tema de salud y demás. Bueno, como siempre, sumando propuestas que no solamente tienen que ver con el deceso o el fallecimiento de alguna persona, sino con algunos servicios que son complementarios. Sí, correcto. Siempre vamos sumando, pensando, como dije antes, en las necesidades de la gente. Y bueno, con muchas ganas de apostar al futuro de Crespo y seguir creciendo y sumando. También en las zonas a donde tenemos llegada, también apostamos en Ramírez y bueno, en las zonas aledañas. Sucede que ustedes están en un momento muy especial de las personas. Sí, sí, sí. Es un momento donde se necesita mucha empatía y mucho respeto hacia el dolor de la persona que perdió un ser querido. Sí, bueno, eso también hace que todos tarde o temprano terminemos de alguna manera teniendo relación con todos ustedes. Por lo tanto, más allá de que es una familia muy conocida, la empresa justamente es la que hoy se encuentra abarcando en general este servicio. Sí, por eso. Quiero agradecer mucho al personal que forma parte de esta empresa, a cada uno porque siempre son la cara visible de la empresa y hacen posible este servicio que se preste con mucho respeto y con mucho amor también hacia las personas. Bueno, felicitaciones por la trayectoria y lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces también está la contención y por supuesto la oportunidad de que la persona o la familia que está atravesando un momento muy difícil lo lleve de una manera muy confortable más allá de las circunstancias. Sí, la idea es esa, acompañarlos en ese momento más allá de que es nuestra actividad económica, pero acompañarlos desde una emoción y como dije, desde la empatía y el respeto hacia el dolor. Les agradezco a ustedes también que siempre están acompañando la empresa y bueno, como siempre, a disposición.